¡Suscríbete al canal! No, pero mi vecino sí ¿Qué tarea? ¡Se lo trae enterado! La tarea, chicos, que vale un 60% de la calificación Que es como un examen ¿Cómo no la vamos a ver? No me acuerdo ¿Cómo puede valer 60%? ¡Milo, no! ¡Milo, guarda eso, por favor! Yo me he portado bien En tus videos, Milo, por favor Es verdad Pero yo no hice nada, ¿qué hice yo? Está colando que la mano me da miedo No, no, no te preocupes Oye, pero Milo ¿No recuerdas de verdad el examen? Bueno, la tarea que teníamos que hacer ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Milo! ¡Milo, qué te pasa! ¡Ay, no! ¿Qué te ha pasado en el cuerpo, Milo? ¡El consejero me convierte en con... No, hace dos años haciendo lo mismo El brazo, como que el brazo derecho lo tiene un poco fuerte, ¿no? ¡Sí, izquierdo! ¡No, no, 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 izquierdo! ¿Qué tanto haces con ese brazo, Milo? Bueno, ¿qué tengo esto? Mira ¡Vos no salen del piso! ¡Se entierra! Su brazo es más grande Su brazo es más grande Su brazo es más grande Que en la misma altura de él ¿Sí? ¡Es verdad! No sé cómo eso es posible Oye, Isi, te transformas así en otro brazo Y vemos cómo se ve la nuque ¿Es verdad? Sí, 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 sí A ver A ver, a ver, a ver, a ver Mira, se está yendo ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¡Milo! ¿Qué es ahí? Se está yendo ¡Milo! 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 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué me pasa? ¡Milo! ¡Es el consejero! Pero se sigue Se sigue marchando ¡Pobrecita! ¡No te vayas, Milo! ¡El consejero me quiere que vayas a tu casa! ¡No! ¡Milo! Y si te agrandas el otro brazo ¡Ay! ¡Para verlas! ¡Milo! ¡Milo! ¡Pero si tengo los dos brazos grandes! ¡No! Solo tienes uno Y no, solo uno ¡No! ¡Reloz de skin! Yo tengo los dos brazos grandes ¡Reloz de skin! ¡Reloz de skin! Y si estás con un brazo chiquito ¡Es verdad! ¡Sí! ¡No! Yo diría que te mueras Yo también ¡Háganle barra de kill! ¡Hola! ¡No! ¿Qué haces? ¡Se ha caído un soldado! ¡Ahora trae! ¡Es un soldado caído! A ver si se ve ¿Por qué hacen eso? ¡TP aquí, Milo! ¡Era para ver si se te vea el brazo! ¡Es verdad! ¡Yo quiero ver! ¡TP! ¡Háganme TP! ¡Háganme TP! ¿Quién? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No se muera! ¡Ay! ¡Pero déjate! ¡Pero déjate matarme! ¡Pero déjate matarme! ¡Pero quién te está matando! ¡Pero qué pasó! ¡Ahí está! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡Hala! ¡La Super Nuke! ¡Se pueden quedar tranquilos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Carlo! ¡Miren la Super Nuke! ¡No hay luz verde aquí! ¡Hala! ¡Mira ese Super Ultranuke! ¡Ahora sí! ¡Es más grande que... ¡Que todo! ¡Que todo el polo chocolate! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Me confió esa conexión! ¿Qué dices? ¿Ahora qué me copias? ¡No! ¡Tú me copias! ¿Qué le pasó? ¡Se fue! ¡Pobrecito! ¡Chicos! ¡Ya lo voy yo! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡No! ¡Se fue también! ¿Entonces no han hecho nada del examen? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí lo hice! ¡Sí lo hiciste! ¡A ver! ¡Enséñame! ¡Te doy el examen! ¡Enséñame! ¡Sí! ¡Oh no! ¡No! ¡Dame el trabajo por favor! ¡No! ¡Cómo no! ¡Ay Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Cómo no! ¡La superpa! ¡Vete! ¡Tiene el papel tonta! ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Pero este es un papel vacío! ¡Vita! ¡Toma! ¡Pues eso mismo! ¿Qué le pasa a estos dos? ¿Qué están haciendo? ¡Se están besando! ¡Ya está besando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Ay no! ¡A mí no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, amigo, por favor Toda clase de espadas tienen ya ¿Qué hacen? ¡Ala, sí, güey! ¡No! Chicos, son unos tontos Pero sabían que iban a reprobar, ¿verdad? Y yo no les voy a ir ¿Qué van a reprobar? También no han hecho el examen ¡Viva! 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 ¿Qué pasó? Este ha sido viva ¡Luz verde! ¡Mira, Milo, lo que hicieron en tu casa! ¡Luz verde para ti, man! ¡Luz verde! ¡No! ¿Yo qué hice? ¡Milo! ¡Se vino a un cabrón! ¡Mira tu casa! ¡No! ¡Sí, le estoy viendo! ¿Qué hacen? Ya no tienes casa Por el lado de la derecha ¡Ay, no! ¡Ay, qué hicieron! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Milo, tiene un gran cartillo! ¿Qué es eso? ¡Que llega hasta el segundo piso! ¡A ver, levátalo! ¿Y eso puede picar o qué hace? ¡Pero! ¡Hala! ¡No, no! ¡Ándense! ¡No! ¡Hala! ¡Milo, lo que! ¡Petit, te peguen! ¡Pero sí, por estar grabando! ¡Pero, no, no, te peguen! ¡No íbamos a ir a clases! ¡Pero, pero! ¡Hala! ¡Desaparezco y aparezco! ¡Pérense! ¡Chicos! ¡Hala, melón! ¡Vámonos a clases! ¡Mejor antes de que destruyan! ¡Sí, vámonos aquí! ¡Hace que romper la casa! ¡Milo, ya no tienes casa! ¡Se te rompió un poco la casa! ¡Milo, ya no tienes casa! ¡Y sabes qué es lo peor! ¡No hay casa! ¡Que tu papá está ahí! ¡Mira! ¡Sí! ¡No! ¡Déjelo, déjelo! ¡No! ¡No, pobrecito! ¡No! ¡Me está nadando el pobre! ¡Y se furió! ¡Pero! ¡No! ¡A mí no, vámonos! ¡No, me voy! ¡Vámonos a recargarlo! ¡Pero, mira, está el super bebé! ¡No se lo puede matar de esta manera! ¡No, no, no! ¡Milo! ¡¿Qué pasó?! ¡Milo! ¡Milo, ¿qué hizo, Milo?! ¡Milo, estás así! ¡Pero, Milo! ¡Tira 28 kabooms! ¡Sí, te estoy viendo con la mano en el kaboom! ¡Yo no tengo una nuque! ¡No tengo una nuque! ¡Sí, te estaba viendo en la mano con un kaboom! ¡Lo planeta lo necesita! ¡Y se fue! ¡Milo, vuelve! ¡Y por eso vuelve! ¡No! ¡Se ha marchado! ¡Ah, pero ni siquiera voy a... ¡No se puede morir! ¡Atención que me tepeo! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Yo al menos tiré una salva! ¡Te estaba observando, Milo! ¡No, esto lo hiciste! ¡Es una violeta! ¿Han visto? ¡Saliste en cámara! ¡Siempre fue él! ¡Siempre fue él desde el comienzo! ¡Quién, no te vamos! ¡Quiero salir! ¡Saliste en cámara! ¡No! ¡No! ¡Ay, la luz lunar! ¡No lo que hizo! ¡No lo que hicieron en el banco! ¡No! ¡Pero, Milo! ¡Fue, Milita! ¡Fue, Milita! ¿Y ahora cómo subo? ¡No tienes! ¡No! ¡No lo, Milo! ¡No, me hicieron volar! ¡Volar! ¡Volar! ¡Qué acabó! ¡Salí a volar! ¡Qué acaban de acceder! ¡Chicos! ¡Vate, vate, vate! ¡Vate de bomba! ¡Una bomba llegó en la casa de Mora! ¡Eso ya es una luz invisible! ¡Chicos! ¡Estoy entrando! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Esta fue una nuque! ¡Esta fue una nuque! ¡Esta fue una nuque! ¡Mora, estoy contigo en un agujero! ¡No, no, no! ¡Esta fue una nuque! ¡Esta fue una nuque! ¡Mira, te has flipado! ¡Ay, la ocho! ¡Timo, por qué haces eso, Timo! ¡Mora, yo te saco para arriba, ¿sí? ¡Alguno que no, Timo! ¿Qué haces? ¡Subamos! ¡Los cabunes también, pero no que no! ¡Estoy subiendo! ¡Ay, no, eso! ¡Mira, no, prende claro! ¡Como ya te grabo! ¡Mira, mira, más! ¡No! ¡Ay, el lag es real! ¡El lag es real! ¡El lag, hermano! ¡Basta, basta, basta! ¡Sigamos! ¡Sigamos lo nuestro! ¿Qué teníamos que hacer? ¡Teníamos que ir a... ¡Mira todo lo que hicieron! ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me da lechecita? ¡Que estoy a punto de morir! ¡No! ¡No me moví! ¡Esa no es leche! ¡Luz antibacteria para mañana! ¡Luz antibacteria para mañana! ¡Luz antibacteria para mañana! ¡Qué tipo de luces son esas! ¡Gracias! ¿Qué clase de antiluces es esa? ¡Luz antibiónica! ¡Luz negativa para el antibacteria! ¡Qué clase de luces se está teniendo ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a clases, chicos! ¡Una luz y luz! ¡Vamos a clases! ¡Ya me olvidé de que había que hacer, pero bueno! ¡Tenemos que ir a clases! ¡No te vayas! ¡Ah, ya me acordé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, en la clase no, por favor! ¡En la clase no! ¡No! ¡No, por favor! ¡Qué humilo! ¡Oh, mire! ¡Fernando! ¡Hola, Fernando! ¡No, no le debes a Fernando! ¡Hola! ¡Qué haces, idiotas! ¡Ay, no! ¡Estamos jugando! ¡Si no cierras la boca, te voy a dedicar un cabum! ¡Ey, idiotas! ¡Estoy adentro ahora, mamá nuclear! ¡Oh, no! ¡Estaba adentro! ¡Está cerrado! ¡Ay, idiotas! ¡No, no! ¡Está cerrado! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué haces! ¡Eh, alumnos! ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi puerta? ¡Ahí está su puerta! ¡Hórrola! ¿Dónde está el salón de clases? ¡Miro! ¡Moleo! ¡Moleo al piso de arriba! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Arriba! ¿A dónde? ¡Al piso de arriba y al fondo! ¡Mole también! ¡Ahí está! ¡Acá está la clase! ¡Aquí, aquí! ¡No, ahí no! ¡Esta! ¡En la parte de abajo! ¡No, aquí, aquí es! ¡Y el profesor! ¡Ah, la verdad! ¡Y el profesor! ¡Y el profesor! ¡Está invisible! ¡Está invisible! ¡Ah, verdad! ¡Ahí está! ¡Eso es aquí! ¡Es abajo! ¡Es abajo! ¡Vámonos! ¡Estudiantes! ¡Ah! ¡Acá está el profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¡Ha habido unos estragos ultra aviónicos en el pueblo de Chocolate! ¡Sí, pero todo bien! ¡Ah, vale! ¡Está bien! ¡Está bien! El día de hoy vamos a ver el examen. Por favor, saquen sus papeles y disfruten de esta aventura. ¡Disfruten! ¿Quién va disfrutando de su examen? ¡Eso! ¡Hola! ¿De quién va disfrutando de su examen? ¿De quién va disfrutando de su examen? ¡Mora, mora, mora! ¡Escúchame! ¡Pero sácate la nuca y que no te veo! ¡Ahí está! ¡Escúchame escuchar! ¿Qué? ¡Yo no estudié para el examen! ¡Yo te dije que estudiases! ¡Me duele la panza, profe! ¡Me voy! ¡Profesor, no deje que se vaya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tima! ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué cartivo! Oiga, profesor, además, hoy día no teníamos que dar un examen, tenías que, teníamos que, tenías tú que dar una noticia sobre el examen. Sí, es verdad. Gracias por siempre atender. La noticia del examen. ¡Vamos, joven! ¡Quiero, aquí, espérense! ¡Qué, escuchemos! ¡Vamos! ¿Qué va a decir? ¡Hola! ¡Escuchemos! ¡Hora, que se hace explosiones! ¡Hola, hola! ¿Qué va a decir, profesor? A ver, profesor. La noticia del examen. ¡Ajá! ¡Hola, hola! ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Es! ¡Hola! ¿Qué va a decir? ¡Estás quedando, tío! ¡Ah, me morí! ¡Sí! ¡No, no, profesor! ¡Apúrese! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡El profesor va a ver luz ultravioleta en otros videos! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, sí, mora! ¡Taca! ¡Ah, no! ¡Solo hicimos! ¡No, no, no! Nosotros no hicimos nada como para que hagas algo en nuestros videos. Sí, pues, ha metido todo. ¡Dale, profesor! ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir sobre los exámenes que dimos ayer? En el examen de hoy. ¡De ayer! ¡De ayer! ¿Qué? ¿Lo, lo, qué? ¡Ay, alguien! Alguien, dígale por el oído. ¡Está visto todo celeste! ¿Por qué tipo salió de la bomba nuclear? Tipo salió de la bomba nuclear. ¡Cosas de las bombas nucleares! Bueno, profesor, ¿puede decir ya lo que tiene que decir? ¡No me caguen, maldito mundo! ¡El examen de ayer lo han perdido muchos de ustedes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué más! ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más, profesor? ¡No hay alguien que se ha copiado de nadie! ¡Ah, Dios mío! Y... ¡Alguien se ha copiado de alguien! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ala! Profesor, que diga el profesor que era lo que tenía que decir de copiar Hola, pero el profesor no está Imagina que está ahí, ya va a aparecer, imagina que ahí está ¡Ahí está! ¡Milo! ¡Milo! ¡Profesor, dilo rápido! Milo, se ha copiado Profesor, dilo rápido, por favor ¡No! ¡Milo! ¡Profesor, dilo rápido! ¡Milo, mi profesor! ¡Milo, mi profesor! ¡Milo, se ha copiado ¿Qué está pasando allá? ¡Milo, se ha copiado del examen de mora y lo voy a explicar del colegio por eso! ¿Qué dices? ¿A quién vas a expulsar? ¿A quién vas a expulsar, profesor? Mira, profesor, tenías que expulsarme a mí ¡Empúlsa de mí! A ti te voy a expulsar ¡Vale! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Milo, no me quiero ir! ¡Gracias! ¡Milo! ¡Dónde se va a dejar de que no me copiase! ¡Para que el profesor diga! ¡Ah, como sin sinceridad, ya no nos impulsar! ¡Milo, puede decir eso, por favor! ¡Ya le dije! ¡Dónde quiero ir! ¡Ya le dije, mora! ¡Vale! ¡No nos expulsó a ninguno de los dos! ¡Gracias, profesor! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos!